Nosotros tomaremos todas las precauciones necesarias para los próximos encuentros deportivos y como acabo de decir, estamos analizando si el próximo encuentro deportivo será a puerta cerrada sin público asistente. Gracias. Lamento mucho la situación del accidente o de esta agresión a estos dos niños por algunos barristas. Creo que el deporte nos debe de unir, el deporte nos debe de llamar a una reflexión de cultura, de cuidar la vida, de ser alegre, sí, y de saber respetar también cuando se pierde en un encuentro deportivo. Buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, como dice nuestra señora presidenta de la República, es un hecho lamentable que se ha suscitado. Ya la Policía Nacional ha tomado cartas en el asunto de manera inmediata, realizando las investigaciones, y en meses de trabajo se contemplan estrategias y trabajo en conjunto con los clubes encargados para que se ejerza un control más efectivo sobre las barras a fin de que estos hechos no se vuelvan a suscitar. Muchas gracias. Ahí escuchábamos la respuesta del ministro del Interior. Un poco para ahondar más lo que el ministro acaba de responder, se ha dispuesto que mañana las autoridades respectivas del deporte se reúnan para ver en el próximo encuentro deportivo qué medidas vamos a tomar respecto de la asistencia a estadios cerrados sin público o se va a mantener que asistan con público. Estamos mirando y estudiando las medidas que vamos a adoptar, pero sí desde acá llamo a los señores barristas. El deporte no genera llevar armas de fuego al estadio. La algarabía, la alegría, se puede disfrutar de mil maneras, no atentando contra la vida de ningún transeúnte, de ninguna persona, que a los equipos, que ellos tomen la seriedad de sus barras que van a los estadios a alentarlos. Son los equipos también que tienen que reunirse y estar coordinando con sus barristas para que esto no vuelva a suceder. Nosotros tomaremos todas las precauciones necesarias para los próximos encuentros deportivos y como acabo de decir, estamos analizando si el próximo encuentro deportivo será a puerta cerrada sin público asistente. Gracias.